Más para atentito wey Si, te me dices ¿Tienes tiempo o ne? No Vale, relajante para ti wey pereza Justo para que bajamos el juego Tengo 10 segundos para cobrar wey A ver Ahí va Oh no, espérate, espérate Ahí que pasa si... Tardas mucho Oye Dices que si tarda es punto para ti Ahí te va eh Oye Eaaa que hubo, 30 a 0 Creo que tiene tanto dos puntos Es así, es el tenis Se califica 15 a 15 eh O sea, quince puntos, treinta puntos, cuarenta puntos y ya el set Y buena esa, eh, buena esa Treinta, treinta Vamos a ver ¿Qué? ¿Por qué no le pego este pendejo? ¿Qué? Game point Yo cuarenta, cincuenta y cinco ya ganas ¿Está ahí? Sí, está divertido Punto Ya sí, el juego Foul ¿Por qué? Porque no cruzó la... la línea... la línea blanca ¿Cómo crees? Ahí donde vas, a una de arriba, hay una distinción A donde va a jugar el 25 Al lado hay una facha ahí, tiene esta ¿Puedes rentar? ¿Está ahorrando 200 pesos? ¿200? Bueno, eso vale Ahora otra vez, ¿no? Tengo un saque Tengo un saque El saque Esa si me la cambiaste por completo, eh Yo creo que me estás dejando rafael Jamás 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 in the life Ah, maldito ¿Qué tal? Jajaja Punto Ya fue entonces Jajaja El tenis es largo hermano eh Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajajaja ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Dos No, no, no te ríes Oh no, no te ríes ¡No, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué? 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 ¿Te gustó ese revés? Ya está, me dan el cabuchero ¡No! Y ii! ¿Qué me alcanzaste Javi? me Si, le diste el swing antes, 3 a 2, venga. Ese disparo fue muy bueno. Si, le diste el swing antes, 3 a 2, venga. Si, le diste el swing antes, 3 a 2, venga. Si, le diste el swing antes, 3 a 2, venga. Si, le diste el swing antes, 3 a 2, venga. No, 3 a 3, venga. ¿Qué? No. No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Esos dos últimos tiros no tuve chance, ni chance alguno, güey. ¿Qué sabe? ¿Qué pedo? Bah. Me juego bajo presión, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si, le diste el rubio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si, le diste el informe del barco. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Punto! ¡Ajá! ¡Abanica, sí, en gacho! ¿Qué? ¿No le di? Maldición Aquí se me mueven y congelamientos La última media hora nos aventamos Digo, la última vez que estuvimos en Doos Nos aventamos como 20 minutos ¿Dos? Dices como desempate o no sé, algo así ¿El Bro? ¿Cómo duelo? ¿Duelo? Ándale Maldición Si vuelves a ganar el punto Ya te dan el juego Si no, otra vez Doos ¿Qué? ¡No! A ver, déjame, pongo serio Porque si gana el próximo juego Ya fue No, otra vez ¿Qué? 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 No manches Ya si ganas este creo que ya te llevas el... Ya ganas güey Coco, no manches Estás dejando ganar Ya fue no? Si Bien jugado Pancree Te ganas esos 100 dolares ¿Mil no? ¿Mil? No pues